Le va a pegar Orión, Agustín Orión, que va a impulsar la pelota ya ubicada fuera del área de Boca. Pelota larga de Orión, va a saltar para buscar el Manón Benedetto, pasó de largo la pelota. Le va quedando entonces, ahora ha perdido el centro muy pasado, Lodeiro que pica, está intentando llegar el uruguayo. Lodeiro que toca hacia atrás, va para Pablo Pérez, paró el balón, la metió hacia el medio. Intenta Carlitos, la devolvió muy bien, se viene Boca por el gol, ¡el gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡De Boca Pablo Pérez! ¡Gol! ¡Lazo de Boca! Una muy buena triangulación, y entrando al área, Pablo Pérez, que es un muy buen jugador de fútbol, definió muy bien, porque recibió el balón, recibió el pase, y de derecha, bien esquinado, aunque el arquero podría haber hecho algo más en su estirada, me refiero a Kona. Boca comienza a ponerse en ventaja, pone el grosero, mete un gol de visitante. Boca ya comienza a demostrarle al mundo del fútbol, que es gran candidato para jugar las finales de la Copa. Boca, uno, independiente del Valle, cero, golazo de Pablo Pérez. Se podría calificar como un gol de Pizarrón. La jugada empezó por la derecha, centro pasado a la izquierda, de izquierda al medio, ahí entró en diagonal Pablo Pérez, y definió muy bien. Hasta ahora se justifica, no había habido muchas opciones de gol, pero Boca, en ese aspecto, aprovechó la primera que tuvo. Decimonoveno gol de Boca en la Copa Libertadores, el segundo de Pablo Pérez en la competición. Estamos transmitiendo a Boca, pero te pregunto, cinco segundos nada más, después de que termine esta jugada algo. Ahí está, recibiendo la pilota por derecha, Anunia, metió al centro, Anunia, pasó de largo, un gol, se cayó, no me debo quejara, se remanó. Atención a la pilota que está ahí, a gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente del Valle. El mejor jugador del partido, Brian Cabezas, al que no podían controlar en ningún momento, logra el empate. Harto merecido. Boca ya estaba sufriendo de más en el fondo, ya no podía contener, se resbaló, cara, entró, Brian Cabezas, el mejor jugador de la cancha, Independiente del Valle 1, Boca Juniors 1. Se volvió a equivocar Boca, también con un error le dio la posibilidad de Independiente del Valle, esta vez, la oportunidad la aprovechó muy bien, pero es evidente que ya venía con algún error también, Catadía, se le veía capaz de una pilota muy fácil a Orión, es como que no encuentra el partido, Boca no encuentra la seguridad que le tenía que haber dado a ese 1 a 0 favorable. Es el segundo gol de Cabezas en la Copa Libertadores de América, doble resbalón de Jara, se resbaló cuando quiso levantarse, se volvió a resbalar, para dejarle el segundo gol de su cuenta personal, y el gol número 28 de la Copa para el conjunto de Independiente del Valle. Es un pésimo partido de Jara hasta aquí, porque el primer tiempo, recordemos, lo bailó Brian Cabezas, y esto es coronario de la gran actuación que está teniendo Cabezas, este gol, ¿no? Sí, también. Porque más allá de la caída del defensor, que bien definió. Sí, no lo definió, el segundo palo, le pegó con mucha precisión, pero estaba muy solo. Y también inteligencia del técnico, de respeto, que manda a jugar por las bandas, y en la tenencia es muy importante Independiente del Valle. Fíjate que el lugar de Jara en la cancha es de volante central, por la lesión de Perú, si está jugando de 4 y mal. Te pregunto, porque no pude dialogar contigo, Pato, desde la semana pasada, cuando se produjo esa incorporación. Una opinión cortita de Bolonia, el arquero nuevo de River. Mirá, si Gallardo y su cuerpo técnico lo contrataron, eligieron, por algo será. Más no te puedo decir. Sabés que creo que lo debiera sacar Guillermo a Pérez, porque está amonestado, y en cualquier momento se viene un cambio en Boca. A menos de media hora, del bicentenario de nuestra patria, de nuestra querida República Argentina, Boca está empatando 1 a 1, a 15 minutos del final del partido. La pelota es de Telechea, la vuelca para Orejuela, Orejuela para Risotto, Risotto que la paró en la mitad de la cancha, metió el pase por Pecho Fabra, le queda otra vez la pelota al conjunto de Ecuador, avanza Risotto, la puso para Angulo, que bien se la hizo Angulo, le pegó a gol, 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 de Independiente del Valle Angulo, espectacular definición, un gran pase, y esa presión ostensible del conjunto ecuatoriano, da vuelta el partido, Boca era mucho menos que Independiente, lo veníamos marcando, Independiente seguía machacando, gran definición de Angulo, cómo se lleva la pelota, cómo define, con un derechazo bajo, sobre la derecha de Orión, Independiente del Valle 2, Boca Juniors 1, su goleador, José, el Team Angulo. No solamente encuentra facilidades en el fondo, en el medio y adelante, Independiente del Valle, sino también acá, la paró en el medio de los defensores, de espalda al arco, hizo lo que se propuso, quedó frente a Orión, y lo fusiló. Curioso el técnico de Boca, con los centrales, tanto con el Cata Díaz, como Insaurralde, por el gol de Independiente. El goleador dijo, el relator sigue el goleador, lo alcanzó a Sornosa, 6 cada uno, lidera la tabla de goleador, de este equipo, que es goleador, porque marcó 28, ya en la Copa Libertadores. La verdad es que, no podemos sorprendernos, Pato, porque lo venimos expresando, uno no puede en el fútbol hablar solamente, de cómo está la chapa del resultado, era mejor el equipo cotoriano, y finalmente lo dio vuelta. Vendrá al centro, Boca sabe que es esta, o no habrá más, le va a pegar Nicolodeiro con zurda, 48 ya cumplidos, es la última bola de la noche, y Boca quiere aprovecharla, mete un pleno, un cabezazo, de algún compañero de Lodeiro, que va a meter el zurdazo, la última jugada de la Atahualpa de Quito, viene el centro de Lodeiro, otro día, rebotó, y Mina que la tira afuera, y Mina que la tira afuera, increíble, el gol que no quiso, que no quiso entrar, ahí estaba el Cata para empujarla, pero estaba Mina para sacarla, en la última jugada del partido, el arquero dio rebote impensado, y no pudo llegar el Cata Díaz, y Mina que la tiró al córner, y él no va más, y Boca se quedó con la sensación, de que estuvo tan, pero tan cerca, como en la última jugada del primer tiempo, cuando Ascona se la metió en solo, dentro de su propia valla, en este caso, Boca estuvo muy cerca de lograr la igualdad, que no llegó, porque el rechazo de Mina, fue la última jugada del partido, ha ganado independiente del Valle de Ecuador, ha quedado la serie, muy favorable para Boca, me parece, en la revancha de la Bombonera, pero, en un partido que iba ganando, se le complicó cada vez más, y no hubo atenuantes, ha perdido bien Boca, le ha ganado perfectamente independiente del Valle, 2 a 1, con goles de cabezas y de angulo, del goleador José Angulo, el gol de Boca lo había marcado Pablo Pérez, Boca ha perdido 2 a 1, la revancha será dentro de 7 días, en la Bombonera, ha ganado independiente del Valle ecuatoriano, que por ahora, sigue haciendo historia, aunque se le va a hacer difícil en la Bombonera, la historia determina, que independiente del Valle, está jugando una gran copa, independiente del Valle 2, Boca 1, usted lo acaba de vivir en todo el país, a través de Radio Nacional, la radio de todos. Terminó el partido, relató, Gustavo Vergara, La cabeza gacha de los futbolistas de Boca, me parece que se van muy preocupados, el técnico, Guillermo Barros Echelotto, con su ayudante, Gustavo, por el mal partido que tuvo Boca, en el estadio Tahualpa de Quito, para el partido, revancha, Peruzzi y Chávez titulares, habla Carlitos Tevez.